Perú, un país con una economía en constante crecimiento, se caracteriza por su diversidad de recursos naturales y su variada geografía. Esta riqueza se refleja en la producción de minerales, productos agrícolas y energéticos, que constituyen la base de su economía. En este video te mostraré las 10 regiones que más aportan a la economía peruana. En el puesto 10 se ubica Cajamarca, se posiciona como una región rica en recursos y con una economía diversificada. Su producto bruto interno alcanza los 6.082 millones de dólares, reflejando un desarrollo significativo en distintos sectores. La economía de Cajamarca se sustenta principalmente en la agricultura, donde destacan cultivos como el café, el cacao, el arroz en cáscara, la papa entre otros. Mientras que la mayoría de estos productos están orientados al mercado interno, el café y el cacao tienen una fuerte demanda en el mercado externo, siendo las provincias de Jaén y San Ignacio los mayores productores. Cajamarca se destaca como la primera cuenca lechera del país, gracias a la producción de carne de vacuno y leche fresca. Con una producción anual de 46.000 toneladas de carne de vacuno, representa el 12.2% del total nacional. La actividad lechera se ha dinamizado debido a la presencia de importantes empresas acopiadoras como Nestlé y Gloria, que han instalado plantas concentradoras de leche, así como una línea de producción de derivados lácteos. En cuanto a la minería, Cajamarca alberga importantes recursos metálicos, incluyendo oro, cobre y plata. Entre las principales empresas mineras se encuentran Yanacocha y Compañía Minera Coimolache. Actualmente, cuatro megaproyectos están en proceso de desarrollo en Cajamarca, siendo el más destacado el proyecto Michiquillay. Este ambicioso proyecto requiere una inversión de 2.500 millones de dólares por parte de la empresa estadounidense Southern Capper. Si se concreta, Michiquillay se convertirá en una de las minas de cobre más grandes del Perú, lo que generará significativas oportunidades de negocio en la región. En el puesto 9 se ubica Junín, ubicado en el centro de Perú, destaca por su economía diversa y dinámica, sustentada en la agricultura, la ganadería, la minería y el turismo. Con un PBI de 7.283 millones de dólares, la región juega un papel fundamental en la producción agrícola nacional, siendo uno de los principales productores de cultivos como papa, maíz y cereales. Su clima variado y geografía montañosa favorecen el cultivo de diversos productos y en el ámbito minero, Junín se posiciona como el segundo productor nacional de zinc y plomo, además de ser el principal productor de jengibre y piña, el segundo de cacao y el tercero de café. La ganadería también es crucial para la economía de Junín, destacándose en la producción de leche y carne de res, lo que ha propiciado el desarrollo de industrias lácteas en la región. Además, la producción de cuyes, un alimento tradicional en la dieta peruana, refleja la riqueza agropecuaria de la zona. Estas actividades han generado empleo y mejorado la calidad de vida de muchos habitantes, contribuyendo al crecimiento económico local. La construcción del puerto de Chancay y el desarrollo de la nueva carretera central, se presentan como oportunidades para consolidar Junín, como el hub de la macro región central del país, mejorando su competitividad y proyección en el comercio internacional. En el puesto 8 se ubica Ancas, una región rica en recursos naturales y con una diversidad climática notable, se destaca por su dinamismo económico, sustentado en sectores clave como la agricultura, la minería y el comercio. Ancas cuenta con un producto bruto interno de 9.558 millones de dólares. Su privilegiado entorno la convierte en la tercera economía más grande del norte del Perú. Anca se destaca como líder en la producción de zinc y ocupa el primer lugar en la producción de cobre en el país. Además, la región realiza importantes exportaciones de otros minerales, como molibdeno, oro, plata y plomo. En el sector pesquero, la región se destaca en la producción de harina y aceite de pescado, esta actividad no solo contribuye a la economía local, sino que también abastece mercados nacionales e internacionales, consolidando a la región como un actor clave en la industria pesquera del país. Proyectos emblemáticos, como la mina Antamina, han contribuido de manera significativa al PBI regional y generado miles de empleos. Además, la agricultura en los valles de la región abastece tanto al mercado local como al internacional con frutas y verduras frescas. Iniciativas como el proyecto Chinecas, que requerirá una inversión aproximada de 420 millones de dólares, tienen como objetivo mejorar el riego y ampliar la superficie agrícola, contribuyendo a un desarrollo más equitativo y sostenible. En el puesto 7 se ubica Cusco, una de las regiones más emblemáticas del Perú. Su economía, que alcanza un producto bruto interno de 10.648 millones de dólares, se sustenta en una rica combinación de turismo, agricultura y comercio. Con su legado cultural e histórico como antigua capital del Imperio Inca, Cusco es famosa por su impresionante arquitectura y sitios arqueológicos, siendo Machu Picchu su atracción más destacada. El turismo es un pilar fundamental, generando ingresos significativos y creando miles de empleos en sectores relacionados como hotelería, la gastronomía y los servicios turísticos. La agricultura también desempeña un papel vital en la economía cusqueña, con cultivos como maíz, papa, quinoa y café que son esenciales para el consumo local y la exportación. La creciente demanda de productos orgánicos ha hecho que la quinoa y el café cusqueño ganen reconocimiento en mercados internacionales, lo que contribuye a diversificar las fuentes de ingreso de la región. Además, la explotación de gas natural en el campo de Camisea, ubicado en la región de la Convención, ha influido de manera crucial en la economía local. Este yacimiento no solo ha mejorado el acceso a energía más asequible, sino que también ha atraído inversiones en infraestructura y ha generado ingresos fiscales que pueden ser reinvertidos en el desarrollo social y económico de Cusco. En el puesto 6 se ubica La Libertad, ubicada en la costa norte del Perú, es una región rica en cultura, historia y recursos naturales. Se destaca por su diversidad geográfica, que abarca hermosas playas, imponentes montañas y valles fértiles. Con un producto bruto interno de 11.605 millones de dólares, la región ha demostrado un crecimiento constante, impulsado por sectores clave como la agricultura, la pesca y el comercio. Es especialmente reconocida por su producción de caña de azúcar, arroz y una variedad de productos agrícolas que no solo abastecen el mercado local, sino que también se exportan a nivel internacional. Además, la ubicación estratégica del departamento, con acceso al Océano Pacífico, facilita el comercio marítimo y la conectividad con otras regiones. En 2023, las exportaciones alcanzaron un récord de 4.916 millones de dólares, impulsadas por un aumento en las ventas de minerales, especialmente oro, y bienes agropecuarios. Asimismo, crecieron las exportaciones de cobre y carbón antracita, dirigidas principalmente a la Unión Europea y Corea del Sur. En el puesto 5 se ubica ICA, destacándose como una de las regiones más prósperas y diversificadas del Perú, con un PBI de 11.649 millones de dólares. ICA cuenta con una estructura exportadora variada, donde los minerales representan el 60% del total, siendo el hierro su principal producto. Más de la mitad del acero exportado por la región tiene como destino Bolivia, a pesar de una reducción en las ventas hacia este país, han surgido nuevos mercados en Chile y Brasil. La región ha logrado diversificar su oferta exportadora, enfocándose en las agroexportaciones. ICA ha expandido su oferta inicial de espárragos hacia otros productos de alta demanda, como uvas, paltas, cítricos y arándanos. Esto convierte a ICA en un departamento estratégico para las agroexportaciones, representando el 17% del total de lo que mueve el país en frutas y verduras. Además, ICA concentra el 30% de las empresas agroexportadoras de Perú, con 10 cultivos que generan el 90% de las agroexportaciones. Esta dinámica no solo resalta la importancia económica de la región, sino también su potencial de crecimiento en el sector agroindustrial, lo que la posiciona como un pilar clave para el desarrollo económico del país. En el puesto 4 se ubica Piura, con un PBI de 12.107 millones de dólares. Piura se destaca como el principal productor y exportador de recursos hidrobiológicos, minerales no metálicos, mango, limón y etanol. A principios de siglo, la región dependía en gran medida de la exportación de petróleo, que representaba más del 50% de sus exportaciones. Sin embargo, ha logrado diversificarse, exportando ahora una variedad de productos agroindustriales y recursos naturales. La economía de Piura es dinámica y diversificada, con la agricultura como su pilar fundamental. Gracias a su clima favorable y la irrigación del río Piura, la agroexportación se ha consolidado como un sector clave, destacándose la producción de arándanos, uvas, mangos, entre otros. Las principales plantas productivas se encuentran en las provincias de Suyana y Morropón, donde las condiciones climáticas y la calidad del suelo son ideales para estos cultivos. Este crecimiento en la agroexportación no solo impulsa la economía local, sino que también genera empleo y mejora la calidad de vida de los agricultores de la región. La pesca también es crucial, con una rica variedad de recursos marinos que generan empleo y contribuyen a la seguridad alimentaria. Aunque el turismo aún está en desarrollo, ofrece atractivos naturales como playas, incluyendo Máncora y Bichayito, lo que ha comenzado a atraer a visitantes nacionales e internacionales. Sin embargo, la economía de Piura enfrenta desafíos significativos. Los fenómenos climáticos, como el niño, pueden afectar la agricultura y la pesca, causando pérdidas económicas. Además, la mejora de la infraestructura y los servicios básicos es una prioridad para impulsar el crecimiento sostenible. En el puesto 3 se ubica la provincia constitucional del Callao, se destaca como la puerta de entrada y salida de la mayor parte del comercio internacional del Perú. Con un producto bruto interno de 12.201 millones de dólares, el Callao se posiciona como el puerto más grande del Perú. Su relevancia en el comercio exterior es innegable, ya que facilita alrededor del 80% del intercambio de mercancías del país, gracias a su ubicación estratégica en la costa central. Las instalaciones portuarias han sido modernizadas en los últimos años para mejorar la eficiencia y capacidad de manejo de cargas, lo que ha atraído a importantes empresas navieras y de logística. Además del comercio, la industria también juega un papel crucial en esta dinámica económica. La ciudad alberga diversas fábricas que procesan alimentos, productos químicos, destiles y materiales de construcción. En particular, la industria pesquera es especialmente relevante, ya que el Callao se ha convertido en el centro de la pesca comercial en el país. La producción de harina de pescado, principalmente a partir de anchovetas, se exporta a mercados internacionales, contribuyendo significativamente a los ingresos de la región. Con el objetivo de potenciar aún más su economía, la modernización del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se proyectará como un factor clave. Este aeropuerto, que es el más importante del país, experimenta una significativa ampliación y mejora de su infraestructura, aumentando su capacidad para atender tanto vuelos nacionales como internacionales. Esta transformación no sólo facilitará el transporte de mercancías, sino que también impulsará el turismo y el comercio, contribuyendo al crecimiento de sectores como la hotelería y los servicios. Con estas mejoras, se espera que el Callao se consolide aún más como un hub logístico y turístico en la región, consolidando su posición como un motor de desarrollo para el Perú. En el puesto 2 se ubica Arequipa. Su producto bruto interno asciende a 12.491 millones de dólares, destacándose como el principal productor de molibdeno y el segundo en cobre y oro a nivel nacional. Esta región del sur peruano cuenta con una economía dinámica y diversificada, donde la minería, la agricultura y el comercio juegan roles fundamentales. Gracias a su creciente infraestructura y desarrollo, Arequipa se ha consolidado como un centro económico clave en el país. Entre los proyectos más significativos se encuentra el Megapuerto de las Américas, que busca convertirse en un nodo logístico crucial para el comercio marítimo, facilitando el transporte de mercancías y conectando Arequipa con mercados internacionales. Además, la planta de hidrógeno verde posicionará a la región a la vanguardia de la transición energética, generando energía limpia y sostenible a partir de sus recursos naturales. Estos proyectos no solo impulsan la economía local, sino que también atraen inversiones internacionales, especialmente de Estados Unidos. Asimismo, el proyecto MAGES IGUAS II, que incluye la construcción de un sistema de irrigación, tiene como objetivo mejorar la productividad agrícola, beneficiando a los agricultores locales y asegurando la producción de alimentos. Estos esfuerzos no solo reflejan el potencial de crecimiento de Arequipa, sino que también han despertado el interés de inversionistas en transformar la economía regional y fortalecer su posicionamiento en el ámbito internacional. En el puesto 1 se ubica Lima, es el motor económico del Perú, con un producto bruto interno de 115.568 millones de dólares. Esta región concentra una gran parte de la actividad económica del país, destacándose por su diversidad en sectores como la industria, los servicios y el comercio. La capital peruana no solo es el centro político y cultural, sino también el núcleo financiero del país, atrayendo inversiones nacionales e internacionales. La economía de Lima se caracteriza por su dinamismo y su capacidad de adaptación a los cambios del mercado. El sector servicios, que incluye comercio, turismo, educación y salud, es uno de los más relevantes, generando una parte significativa del PBI regional. La ciudad alberga importantes industrias, desde la manufactura hasta la tecnología, que fomentan el crecimiento y la creación de empleo. Además, su ubicación estratégica facilita el acceso a puertos y aeropuertos, lo que potencia el comercio exterior y las exportaciones. El megapuerto de Chancay se perfila como un proyecto clave que mejorará la conectividad y logística de la región, posicionando a Lima como un punto neurálgico para el comercio en la costa del Pacífico. Lima es reconocida por su destacada producción agrícola, es el tercer productor de palta, el primero en producción de mandarina y el cuarto en producción de arándano a nivel nacional. A pesar de su crecimiento sostenido, la economía de Lima enfrenta desafíos, como la informalidad laboral y la desigualdad en la distribución del ingreso. Perú tiene un inmenso potencial para convertirse en una potencia económica gracias a su riqueza en recursos naturales, diversidad cultural y ubicación estratégica en América del Sur. Este potencial se ve obstaculizado por políticos que en lugar de trabajar por el bienestar del país, se centran en llenarse los bolsillos.